El mundo cambia y las noticias cambian, telediario en su idioma y con la esencia costarricense. Los retos y las noticias son mi pasión. Les estaré llevando todos los días las noticias que le interesan y le afectan a usted. Sangre Joven informando con balance y veracidad. A las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, aquí por Multimedios. Los espero en Telediario Costa Rica a partir de este lunes 1 de octubre a las 8 de la noche.